Son 7.000 armas que fueron secuestradas por la policía de la provincia de Buenos Aires a distintas bandas vinculadas a mafia, narcotráfico, delincuentes, que son tanto armas de guerra como armas de uso civil, que van a ser para su desactivación, mandadas a la ANMAC y destruidas después, donde son fundidas todas estas armas, y lo más importante, es que como dijimos siempre, las armas que salen de circulación bajan los niveles de violencia, con esto nosotros terminamos un proceso que es el secuestro, sacarla de circulación, y definitivamente salen de circulación una vez que estas armas son fundidas. Así que para nosotros cada acto que hacemos de entrega de ANMAC es muy importante por el programa y lo que significa el desarme, pero principalmente porque estas armas son vinculadas a la muerte, al delito, al narcotráfico, y para nosotros es muy importante, tanto todas estas armas cortas como las armas largas, que son casi 2.000 que tenemos para mandar, y estas 7.000 armas es un número importante en todo lo que llevamos a esta provincia, donde hemos duplicado el secuestro de armas en el último tiempo, esto para nosotros y en general para la comunidad hace que tengamos menos armas en la calle, es más vida, menos muerte, y para nosotros es una tranquilidad. Así que esto es un gran trabajo que está haciendo la policía y seguir esforzándose en sacar las armas de la calle. Si sacamos las armas y sacamos la droga, seguramente tendremos mucho menos violencia y delito.